Hola, ¿cómo están? Les doy un cordial saludo. Fíjense que en estos días que iba a cruzar hacia los Estados Unidos, estaba haciendo fila, me encontré Hilario, Hilario, el famosísimo Hilario de los Picones, este muchacho que tiene muchísimos años en las redes sociales, mucho más en lo que es Facebook. Bueno, aquí les voy a pasar un poquito de la plática que tuvimos, espero que sea amena. Para mí, yo siempre me he llevado muy, pero muy bien con él, no sé, tengo platicando con él por allá unos 10 años, yo creo más, pero muy poquitas veces se ha dado este tipo de coincidencias. Aquí les dejo lo que platicamos, ¿vale? Un saludo para los influencers. Un saludazo, Machín, Renrique, ¿qué onda? Ahora me tocó de aquí para allá. No, vengas. ¿Qué onda, Fernando? Nada, nada. ¿Qué me dices de esta tragedia que tenemos ahorita encima con lo del lefty? Tremenda, ¿eh? Tremenda. Tremenda, pues sobre todo porque es un chavo, no porque haya fallecido, es un chavo que nos ha dejado un buen legado de humildad. Ándale. De éxito, de perseverancia. ¿Y si era muy sencillo? ¿Cómo no? Yo lo entrevisté tres veces y nunca me hizo mala cara, nunca. Ándale. Le preguntaba lo que sea y el vato, suelto, humilde, la verdad. Se me hace que es más mamón el hilario que ese vato. Se me hace. Fíjate que el hilario en ocasiones. Ay, sí, pues a veces me detecto. Yo me detecto y me digo, tienes que trabajar con esas áreas. Te voy a contar algo ahorita que estamos aquí. Sí, adelante, adelante. Tú estás grabando. Fernando, a veces yo ando trabajando y ando bien, 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 ando bien amable. Bien risueño acá, vuela. Bien entregado a la gente. Y de repente termino de vender mi producto y me subo a la cheroquilla de onda esa que traigo. Y empieza la arrogancia. Yo me siento, yo me detecto. Gracias a Dios que me detecto. No me detecto nomás para detectar. Me detecto porque quiero trabajar con mi persona. No para quedar viejo en la gente. Porque me corresponde. Como el individuo que estoy en la faz de la existencia. Cuando estás en ese momento de tranquilidad y de analizar, ¿se intentas cambiar? Claro. Es que es lo de ahí. ¿Cómo no voy a querer fortalecer mis músculos? Espirituales. Espirituales. Ah, pero déjate, te digo una cosa. Entonces, una de las primeras de esas cuando me di cuenta, me dije yo, me gusto más cuando soy humilde. Me gusto más cuando estoy pidiendo el favor a la gente. Porque soy más feliz. Te voy a platicar algo que yo sé que se te olvidó. ¿Sabes que yo empecé a hacer videos viéndote a ti hacer videos? ¿Neta? Yo ya tengo 14 años haciendo videos. O sea que tú tienes como unos 15, yo creo. Yo empecé como en el 14, ¿no? No. No, más para atrás. Yo empecé en el 2011. ¿En el 2011? Sí. O sea que te inspiraste del piratón. En eso que me estás platicando, eso es lo que tú platicabas. Entonces, desde ese entonces, yo tengo mi canal de YouTube con más de mil videos. Y los primeros, haz de cuenta que porque te miré y dije, ¿por qué no lo hago yo? Exacto. Es que esto yo lo agarré como terapia. Y muchas veces, muchos no lo entienden. Pero yo lo agarro como terapia. ¿Por qué? No hago los videos porque sé hacerlos. Los hago porque quiero aprender. No hablo porque sé hablar. Los hago porque quiero aprender a hablar. Excelente. Entonces, yo pienso que una de las misiones naturales, por lógica del ser humano, es superarse internamente. Hilario. Muchas de las veces, la superación externa del ser humano, muchas veces tiene que caer en un muestro. Ya vamos a cruzar. Bueno, para la gente, para mi auditorio. Déjame lo que yo así para que digas algo. Para mi auditorio en YouTube, mándale un saludo a la gente que tengo en YouTube. No, pues un saludazo para tu raza que te sigue en YouTube, en diferentes lugares de esta paz, de esta tierra. Ahora, te voy a decir uno de mis sueños. Yo sueño con un día tener un canal que esté traducido en varios idiomas. Excelente. Ahí está, para que me grabes de acá. Ahí va. Así es, Fernando. Ahí estamos, mira. Queriendo cruzar para los Estados Unidos. Para los United. Me saludas a Donald Trump, es mi nino. Ah, perfecto. Me debe como 500 domingos que no me ha dado. Ni domingo. Dile que te los dé. Ahí está. ¿Qué le digo? Fernando, un gusto saludarte. Un gusto, igualmente. Ahí estamos. Salud, vale. Gracias por tomarnos en cuenta. Oye, y un saludo para los influencers. Un saludazo para aquí, rin, rin. Dale, vamos. Bueno, miren. Pues estamos cruzando para los Estados Unidos, ¿cierto? Sin querer me encontré a Hilario. A Hilario de los Picones. Y la verdad que, pues es un gusto, ¿ah? El tener la dicha de tener a este muchacho de Hilario. Y aquí estamos viendo a las personas, miren, que están intentando que les den su permiso para cruzar en los Estados Unidos. No puedo tocar el tema porque lo desconozco. Pero aquí siempre está la gente. Bueno, me despido de ustedes.